Buenos días, hermanos y hermanas. Nos disponemos a rezar en Santo Rosario. Intenciones. Pediremos por los que vamos a rezarlo en esta transmisión en vivo. Y por los que van a rezarlo después en la grabación, pedimos por todas las personas que de buen modo les debemos oración, familiares, amigos, conocidos, y los que nos siguen en las redes sociales, para que nuestra Madre Santísima con su intercesión nos ayude a vivir la voluntad de Dios cada vez más con generosidad y con alegría, como a nuestro Padre Dios le agrada. Pedimos por nuestras necesidades espirituales, materiales y físicas. Pedimos por nuestros hermanos difuntos que de buen modo les debemos oración, familiares, amigos, conocidos, por los más unidados, o los más necesitados de la misericordia de Dios, y por los difuntos que mueren sin oración en cualquier parte del mundo. Pedimos por todas las personas que sufren por situaciones particulares, falta de salud, falta de trabajo, falta de un hogar, falta del alimento, incomprensión, soledad, desesperación, y demás necesidades que Dios sabe que tienen en el alma o en el cuerpo. Pedimos por todas las personas vivas y difuntos que les debemos y esperen nuestra oración. Pedimos por la jerarquía eclesiástica, para que el Espíritu Santo les asista abundantemente y guíen a la Iglesia Católica según el corazón de Jesucristo el buen Pastor. Pedimos por las autoridades civiles de México del mundo entero, para que guíen a los pueblos que se les han confiado por los caminos de la paz, la justicia y la verdad. Pedimos por los países que están en guerra por la paz del mundo, por la coerción de los pecadores, comenzando por la nuestra. Pedimos por todos los sacerdotes y los sacerdotes exorcistas del mundo entero, para que el Espíritu Santo les fortalezca abundantemente, para que lleven a cabo su misión, ejemplo de Jesús el liberador. Pedimos por todas las necesidades del Padre Felipe de Jesús y de la Salma. Pedimos a nuestra Madre Santísima en este Santo Rosario, por la salvación del mundo y por la salvación de nuestros hermanos difuntos. Pedimos por todas las intenciones que serán escritas en el chat, en el transcurso del rezo de este Santo Rosario. Ave María, purísima, simple, claro, concebida. Por la final de la santa con, de nuestros enemigos, de nuestro Señor, Dios nuestro, en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sos y porque osamos sobre todas las cosas, que pese a tu corazón de veros ofendido, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres tan bueno y que tanto me amas, y que yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia en el darme y alejarme de las ocasiones productivas de pecado, ofesarme con que la penitencia que me fuera dispuesta, o bien que me perdonarás con tu infinita misericordia. Amén. Hoy meditaremos los misterios gozosos. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti y entre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti y entre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti y entre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti y entre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti y entre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti y entre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti y entre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti y entre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti y entre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ti y entre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados Corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Iluzga para ellas la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Según un misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora a su prima, Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, ruega, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, 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 y por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, la señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era de principios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, los consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, un descanso de amor y luzca para ellas la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros, los pecadores, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellas la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descanse de paz. Así sea. Cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libérnos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellas la luz perpetua. En la alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Quinto misterio gozoso, la pérdida del niño Jesús, y su hallazgo en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores, contigo. bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores, contigo. bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve, María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, señora, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Dale, el Señor, el descanso eterno, y luzca para ellas la luz perpetua. En la alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y libranos del mal. Amén. Oh soberano santuario, madre del verbo eterno, libra virgen del infierno, a los que rezamos tu santo rosario, emperatriz poderosa de los mortales, consuelo, ábrenos virgen del cielo con una muerte dichosa, tiranos pureza de alma, ya que eres tan poderosa. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, madre de Dios Hijo, virgen purísima en el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, virgen purísima después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, y la señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sabrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piedosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedadillas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros. Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten piedad de ellas y de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de ellas y de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de ellas y de nosotros. Santísima Trinidad que eres un solo Dios Santa María Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de la Iglesia Madre de la Misericordia Madre de la Divina Gracia Madre de la Esperanza Madre Purísima Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre de Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de la 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 Madre de Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso de insignia de devoción Rosa mística Torre de David Casa de oro Marca de la alianza Cuarta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consola de los migrantes Consoladora de los afligidos Auxilio de los cristianos Ruega por ellos y por nosotros Ruega de los ángeles Ruega por ellos y por nosotros Ruega de los patriarcas Ruega por ellos y por nosotros Ruega de los profetas Ruega por ellos y por nosotros Ruega de los apóstoles Ruega por ellos y por nosotros Ruega de los mártires Ruega por ellos y por nosotros Ruega de las vírgenes Ruega por ellos y por nosotros Ruega por ellos y por nosotros Reina concebida sin pecado original, reina azul a los cielos, reina del Santísimo Rosario, reina de la familia, reina del purgatorio, reina del mundo, reina de la paz, reina por ellas y por nosotros, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, reina por ellas y por nosotros, reina de la paz. nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de ellas y de nosotros. Ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos de nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, que cuyo unigénito Hijo, con su vida vuelta y resurrección, nos consiguió los premios de la vida eterna. Te rogamos, nos concedas, que meditamos estos misterios. En el Sacratísimo Rosario, en la Bienaventura de la Virgen María, invitamos lo que contienen y alcancemos lo que prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María, purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, de nuestro Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos a rezar este Santo Rosario. Que Dios Todopoderoso y Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, les bendiga abundantemente. Gracias.